¿Qué es la galleta Chocuana? Galleta Chocuana es una empresa que fabrica y comercializa productos de la región. Utilizamos productos de la región como son chontaduro, achi, ñame, albol del pan, jengibre, popocho, café, borojó. Y con miras a tener más productos y a innovar más. En los últimos dos años he tenido un acompañamiento muy firme, muy secuido con Negocios Verdes. De eso, de allí nació la tabla nutricional, que no la teníamos. Estamos en una lista de espera para nosotros empezar a exportar nuestros productos.